Porque seguimos hablando de economía, ¿por qué? Me acompaña Olmedo Estrada, economista y presidente del Colegio de Economistas de Panamá. Don Olmedo, la gran incógnita, ¿cuánto nos dejó la JMJ o cuánto va a ser lo que le deje la JMJ al país? Bienvenido, como siempre. Muchas gracias, sí. En efecto, la Jornada Mundial de la Juventud fue un evento que desde que se inició, digamos, toda la publicidad de que se iba a concentrar en Panamá un evento de esta naturaleza, ya en ese momento se estaban generando proyecciones económicas importantes para Panamá. Una vez terminado el evento, nosotros consideramos que ese impacto, primero, no va a ser fácil llegar a una conclusión de cuánto va a impactar la economía, lo que sí es cierto de que va a haber un impacto importante. Porque matemáticamente podemos sacar números, tantos ingresaron, se quedaron por tantos días, pero no solamente ese cálculo matemático es el que nos va a decir ese es el impacto económico. Aquí hay algo mucho más importante que se puede mencionar. La sola presencia del Papa es una ganancia económica importante. ¿Cuántos países no quisieran tener al Papa para mover su economía, fundamentalmente? La presencia de más de 3.000 periodistas que estuvieron, digamos, en Panamá una semana, dos semanas, hablando a los países, haciendo reportajes de Panamá. Esa es una ganancia económica porque si Panamá tuviera que pagar esa promoción publicitaria a través de esos medios que va a generar a corto o mediano o largo plazo un impacto económico en la economía, eso cuesta. Y aquí lo tuvimos totalmente gratis. Eso todavía no se va a ver, digamos, de manera cuantitativa, cuánto es el impacto de ese efecto. Además de eso, estamos hablando de que al final se sumaron 700.000 personas en el último día, que si nosotros decimos del butita cuantitativo, cuánto representa eso, tantos miles de dólares. Pero hay un detalle que yo creo que muchos no lo están tomando en consideración y es que las familias que se involucraron en la jornada hicieron el gasto. Y ese gasto no se está contabilizando, porque las familias... Claro, es que las familias se prepararon. ¿Por qué el Papa dijo que este país es un país noble? Porque las familias, a pesar de que se les dijo, nada más tienen que darle un rincón para que ellos se acuesten, la gente les daba el almuerzo, el desayuno, la cena, los llevaba de paseo, pero hacían el gasto, le preparaban lonchera, la botella de agua. O sea, la familia panameña es un gasto que tal vez... Eso no se está contando. No se está contabilizando para decir, uno más uno es dos y la inversión fue tanto. O sea, nosotros vamos a hacer un análisis, vamos a sacar información por renglón para saber más o menos ese impacto hasta dónde puede llegar. Lo que sí es cierto es que comenzando el 2019, impactando a la economía, un porcentaje que nosotros podemos más o menos aproximar de 1.5 del PIB para el 2019, eso es importante para un año como el 2019, que es un año político, electorero, que definitivamente las economías siempre tienden a contraer, pero Panamá, a diferencia de otros años, este año va a ser un año muy positivo. Bueno, muy positivo, por lo que usted me está diciendo, puede estar rondando los mil millones de dólares de valor agregado. Por supuesto, por supuesto que nosotros podemos decir que estamos muy cercanos a los mil millones de dólares a corto y a mediano plazo. No sabemos todavía porque efectivamente todavía tenemos peregrinos. La información que nos da Migración es que todavía se encuentran más de 100 mil peregrinos en Panamá extendiendo su estadía. Eso significa que todavía están consumiendo en nuestro país. Y el mes de enero, si lo comparamos con el año pasado, definitivamente que los movimientos en el PIB va a ser diferente, muy diferente, y ahí se va a ver efectivamente que ese porcentaje... El efecto JMJ. Exactamente. Profesor, mucho se está hablando de Venezuela. Es decir, si se da una salida masiva de venezolanos de Panamá, eso también tendría un impacto importante tanto en el gasto como en el empleo. Sí. Digamos que cualquier tipo de movimiento que se dé en Panamá de venezolanos o de extranjeros por políticas migratorias que se hagan en el país va a tener algún impacto porque hay consumo que esas personas están realizando en Panamá. Hay inversiones porque no todos los venezolanos, pero hay un fuerte componente que sí está haciendo inversiones en Panamá, en el comercio, en los servicios y en otras actividades que efectivamente ese capital de esas personas venezolanas hacen en Panamá. Si hay una salida de repente de ese grupo, puede que el indicador del PIB muestre algún tipo de cambio producto de esa situación que se genere. Eso es una realidad económica que no podemos soslayar. Hay mucho... Es decir, el canal de Panamá trasiega petróleo venezolano. Pasan barcos de Venezuela hacia China o hacia el Pacífico con petróleo. Sí, digamos que Venezuela no es un país usuario del canal, pero lo poco que se registra es precisamente por algunas materias primas, sobre todo en el caso del petróleo, que vienen de Venezuela y que tienen direcciones, digamos, para países que tienen que utilizar el canal de Panamá necesariamente para poder llegar a su destino. A pesar de ser un año electoral, profesor, las mediciones o los pronósticos de este año son positivos. Sí. Crecimiento arriba del 5%, inflación que se mantendrá baja y yo creo que hay un desempleo que también va a estar estable, por lo menos. Sí, lo que pasa es que coincidencialmente tenemos año electoral, pero lo que viene ocurriendo es que en los últimos años se han dado importantes inversiones de capital extranjero en proyectos en varias áreas de la economía, que es lo que ha permitido que la economía nuestra tenga, digamos, ese desarrollo y ese crecimiento sostenible en el tiempo. Lo que pasó el año pasado, todos sabemos que hubo un impacto muy duro en la economía, que fue la huelga. Esa huelga impactó tanto a la economía que hizo que perdiera, digamos, las proyecciones que tenía de 5.5% y que hoy estamos hablando 1.5, 1.5 y eso todavía no están las cifras publicadas, pero esa va a ser la realidad del crecimiento económico de Panamá en el 2018, ¿verdad? Una disminución de 1.5% porque los números matemáticamente es lo que da. Pero ese crecimiento, si uno lo ve, son en sectores muy, es decir, son pocos sectores que están creciendo mucho. Cinco, cinco actividades comerciales. Telecomunicaciones. Telecomunicaciones, finanzas. Puertos. Todo lo que es logística y puertos. Todo lo que es logística. ¿Verdad? Seguros. Estamos hablando de los seguros y el otro poco, pero la construcción que es la que está con signos positivos en crecimiento. Es decir, ¿el crecimiento de este año tendrá un comportamiento distinto, será más incluyente? Bueno, se está hablando mucho y creo que parte de las propuestas que están haciendo los candidatos es revisar los sectores que están deprimidos en este momento, que es la agricultura, la ganadería, todo el primario y secundario, la industria. Hay que hacer, y eso lo hemos revisado nosotros en los planteamientos de los candidatos que están haciendo énfasis en retomar el tema de la agroindustria. Panamá tiene todos los recursos necesarios para desarrollar la agroindustria. Entonces, fijemos esa actividad comercial que es muy importante y que Panamá puede desarrollar para que las actividades económicas que en este momento están en signos negativos puedan cambiar. Así es. Y eso le va a dar una dinámica al crecimiento de la economía distinta, porque si las otras actividades siguen creciendo y las que estaban en negativo comienzan a crecer, ¿qué va a pasar con el PIB? Va a subir. Mucho más. Y eso va a desinventar, alentar todas las inversiones a los sectores que son importantes en este país en este momento. Profesor Estrada, gracias. Profesor Estrada, presidente del Colegio de Economistas.